Muy bien y continuamos entonces en nuestra agenda Sergio, ahora vamos con el representante de la Cámara también, Ricardo Ferro, por el Departamento del Tolima, quien fuera en su momento presidente de la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes. Doctor Ricardo Ferro, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, doctor Ricardo, ¿hay alguna forma de poder explicar que se terminara en un archivo la investigación en contra de Juan Manuel Santos por el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014? Claro que hay una forma de explicarlo. Eso es vergonzoso, es indignante y eso es lo único que significa. Es que una vez más la Comisión de Acusaciones quedó como la Comisión de Obstoluciones. Esto es una vergüenza para la historia de Colombia, sin lugar a dudas. Y yo fui el que en principio abrí la investigación de Odebrecht en el Congreso de la República, Juan Manuel Santos. No entiendo cómo, con todo el acervo probatorio que había, en este momento se cierra esta investigación y simplemente se lava el nombre de Juan Manuel Santos frente al país y frente al mundo. Representante, lo saluda Sergio Held. Quisiera preguntarle, ¿y qué opciones quedan ahora? ¿O esto ya fue definitivo y hasta ahí llega esto con este archivo? ¿Hay alguna otra vía judicial que vayan a buscar desde el Centro Democrático para lograr que se reabran las investigaciones o que se tenga en cuenta el acervo probatorio que se quedó archivado con estas investigaciones? Sergio, con los muy buenos días. Hombre, yo durante todo el proceso, toda la investigación, mientras fungí, y me perdona la redundancia como investigador, yo lo único que pedí es que dejaran investigar. Es que hay que entender el rol de la Comisión de Acusaciones, hay que entender el rol del Congreso de la República en lo que tiene que ver con las investigaciones que se le siguen a los funcionarios aforados. Y es que el único objetivo de todo este proceso o de toda esta investigación en el Congreso de la República, ¿sabe cuál es, Sergio? Que se levante el fuero para que la Corte Suprema de Justicia pueda investigar a un funcionario. Eso es todo lo que se hace, levantar el fuero para que se pueda investigar la persona, porque es como si la persona, los altos funcionarios, estos altos funcionarios aforados tuvieran un escudo que les permite que no los investigue la Corte con respecto a los hechos que hagan o que cometan con ocasión de sus funciones. Entonces, aquí lo único que se pedía es, oiga, dejen que la Corte Suprema investigue y que la Corte Suprema el día de mañana diga si esta persona es inocente o es culpable. Pero déjenlo investigar. Es que aquí hay unos hechos que conoció la opinión pública, que son unos hechos que realmente generan muchas dudas en lo que tiene que ver con que si aquí hubo o no hubo dineros de contratistas en una campaña presidencial. Y en ese orden de ideas lo mínimo que tenía que hacer el país era permitirle a la Corte Suprema de Justicia investigar al presidente en ejercicio para saber si el día de mañana, oiga, que la Corte Suprema el día de mañana dijera, oiga, sí, realmente este señor sí es culpable o no, realmente este señor es inocente, pero que dejaran a la Corte Suprema de Justicia investigar a Juan Manuel Santos. Lamentablemente, la Comisión de Acusaciones no estuvo a la altura ni del país ni del momento histórico que estamos viviendo, y entonces optó por cerrar esta investigación. Este no es un tema del Centro Democrático, este no es un tema de un partido, de dos partidos, no, este es un tema del país, este es un tema de la historia de Colombia, este es un tema de un país que está cansado de la impunidad, un país que vivió a finales del siglo pasado el proceso 8.000 y le tocó quedarse con un presidente en ejercicio que a punta de mermelada a la Comisión de Acusaciones logró terminar su periodo. Este es un país donde en el 2014 hay serias dudas sobre lo que fue la financiación de la campaña política de Juan Manuel Santos y que está pidiendo a gritos que se investigue qué fue lo que sucedió. Esto no es una investigación política, esto aquí lo que tiene que hacer es la posibilidad de que se le levantara al fuero a Juan Manuel Santos para que por el mismo hecho que han sido investigados y juzgados otros presidentes en América Latina, aquí en Colombia también se pudiera investigar al presidente de la República. Yo le pregunto, representante, ¿usted cree que esta, o como terminó por lo menos esta investigación que terminó en nada ante la Comisión de Acusaciones, precisamente finalizó por cuenta de algunos representantes que recibieron la instrucción para adelantar el proceso y resultaron siendo afines al pensamiento político del expresidente Juan Manuel Santos? ¿Resultaron siendo afines? No. Eran afines desde antes de que se escogieran como investigadores. ¿Aquí qué es lo que sucede? Es que en serio, y perdóneme que hable con esta vehemencia, pero es que me duele mucho. ¿Cómo es posible que aquí se permita que una persona que supuestamente gana el premio Nobel de Paz termine recusando a su investigador porque es enemigo suyo? Háganme el favor, ¿desde cuándo un premio Nobel de Paz tiene enemigos? ¿Y desde cuándo una persona puede ser enemiga de otra por poner una caricatura en un Twitter mucho antes de ser investigador? Perdóneme, eso no tiene razón de ser. ¿Desde cuándo un investigador no puede citar a la comisión de investigaciones a unas personas para que testifiquen sobre unos hechos que son de público conocimiento? Porque si los cita entonces es porque es enemigo de quien está investigando. Perdóneme, eso no tiene razón de ser. Y acto seguido entonces a una persona la recusan supuestamente por ser enemiga del investigado, pero entonces nombran a quien se refería al investigado como el mejor presidente de la historia de Colombia, como el mejor gobernante que ha tenido nuestro país. Entonces esto enseño que más allá de cualquier análisis jurídico que se le pueda dar, aquí lo que hay en serio es un hecho bochornoso y vergonzoso para la historia de Colombia. No puedo creer que en momentos en los cuales la institucionalidad del país está de por medio, la comisión de acusaciones haya actuado de esta manera y haya permitido que esta investigación no se pudiera llevar a cabo por la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que tenía que hacer, primero la comisión de acusaciones, después la plenaria de la Cámara, la comisión de instrucción del Senado y la plenaria del Senado era levantar el fuero para que pudiera la Corte Suprema de Justicia investigar los hechos que tengan que ver con la financiación de la campaña política del entonces presidente Juan Manuel Santos en el año 2014. Y se tenía que investigar sencillamente porque es que aquí no podemos seguirnos diciendo mentiras de que es que los que financiaron la campaña o no lo financiaron fueron una empresa privada. No señor, es que aquí lo que hay que investigarse es de dónde provenían esos dineros, porque no fueron unas monjitas de la caridad las que financiaron una campaña o las que presuntamente financiaron una campaña. No señor, es que eran recursos públicos, eran contratistas del Estado, son contratistas del Estado, fueron contratistas del Estado los que hoy en día están en tela de juicio sobre si financiaron una campaña política. Esto sencillamente en qué se traduce, en que si el día de mañana se llega a concluir que finalmente si hubo una financiación de una empresa privada que a su vez obtenía contratación con el Estado a cambio de financiar una campaña política, pues aquí lo que es claro es que los que estábamos financiando la campaña éramos todos los colombianos y que muchas de las obras que terminaron siendo inconclusas para el país se derivó esa falta de terminación de esas obras. Esa posible desfinanciación de estas obras se derivó precisamente de un mal manejo de recursos públicos. Entonces, eso es la investigación que hay que hacer y allá es donde hay que llegar. Y yo espero que el día de mañana, así no sea por cuenta de la comisión de acusaciones que se levante el fuero, que el día de mañana la Fiscalía y la misma Corte Suprema de Justicia, que son dos entes que en este momento también están siguiendo investigaciones por los mismos hechos, a otras personas que puedan también llegar a concluir que sí hubo o no hubo esta financiación para que se pueda cerrar este capítulo y en el evento en que se necesite volver a requerir al entonces presidente Juan Manuel Santos que se pueda volver a requerir, porque es que aquí no hay un capítulo cerrado de la historia de Colombia. Y hasta que esto no quede totalmente claro, aquí esto no se puede cerrar. Pero el tiempo pasa, el tiempo pasa, representante, y los casos van quedando allí, van quedando en el olvido y vemos una actividad de un órgano legislativo tratando de impartir justicia o por lo menos de adelantar una fase procesal y esto genera obviamente problemas de este tipo y es que los procesos terminan, ya lo hemos visto, en nada y lo dice usted, que se declara que el uno es amigo del procesado, que el otro es enemigo, entonces llegan los impedimentos. ¿No sería mejor de una vez por todas cambiar esta figura de la comisión de acusaciones que muchos pues habían tenido llamarla la comisión de absoluciones? Hombre, ese es un camino que se ha buscado también, que haya una comisión de aforados, en donde vayan todos los aforados del Estado, que puede ser también un camino, pero pues el problema aquí es que las normas pueden ser concebidas casi que perfectas, pero si en la aplicación no hay un compromiso de las personas para que la norma pueda cumplir con su fin, pues da lo mismo. Cuando usted analiza el sistema de frenos y contrapesos del Estado y encuentra dentro de este sistema, encuentra una posibilidad de que haya un contrapeso en el Congreso de la República, usted entiende que es una figura que tiene un objetivo positivo, que tiene un fin positivo. Lamentablemente, cuando usted ve la aplicación de lo que sucede en la práctica, pues se da cuenta que no está funcionando. Entonces, ¿esto por qué se lo menciono? Porque si el día de mañana cambiamos este sistema, ponemos otro de manera reaccionaria, reaccionando a lo que hay hoy en día, y resulta que nos vamos de Guatemala a Guatepeor, pues no sacamos nada, no corregimos ningún tipo de imperfección que podamos tener en este momento. Yo lo que creo es que esto es de seres humanos, esto es de hombres, y aquí toca también revisar qué es lo que está pasando en los procesos electorales y cómo se están eligiendo las personas, porque en la medida en que sigamos eligiendo personas que cuando llegan a estas altas dignidades del Estado colombiano, no están a la altura de temas como estos, pues hombre, sucede lo que acaba de suceder con Odebrecht y con el presidente Santos, que finalmente el país queda indignado porque en una comisión de 16 votan solamente 9, 7 no votaron, y esos 9 que votan, 6 votan a favor de un archivo de un proceso, y 3 votan en contra. Entonces, yo sí creo que aquí es un tema más de personas que de normas, pero comparto con usted, ahí hay otras figuras como la comisión de aforados y otras posibilidades que puede haber en donde también se debe propender porque no haya impunidad de los funcionarios aforados en Colombia. Representante Ricardo Ferro y esta absolución de Santos ocurre prácticamente al mismo tiempo con la condena al Ñoño Elías a uno de sus personajes claves exactamente por los mismos hechos y había sido condenado Musa Besaile por los mismos hechos. Y en muchas regiones de América del Sur, donde Odebrecht hizo las mismas indecencias, hubo condenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo absuelven y en todas partes de América y en la misma Colombia condenan a quienes han sido sus cómplices y a quienes fueron los grandes depredadores del erario público. Es decir, estos sinvergüenzas de Odebrecht, y perdónenme la expresión, pero es que no encuentro otra. No, totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Totalmente de acuerdo. Y vuelvo y repito, es que Odebrecht no eran unas monjitas de la caridad. Odebrecht eran unos contratistas del Estado. Y eran contratistas del Estado que en el evento de demostrarse la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos lo que demostraría es que éramos todos los colombianos financiando la campaña de Odebrecht. Éramos nosotros, la campaña de perdón presidencial de Juan Manuel Santos. Y por lo mismo, es que lo único que se pedía, lo único que yo hice como presidente de la Comisión de Acusaciones y como investigador del proceso de Odebrecht en su momento, lo único que yo pedía es, dejen que se investigue. ¿Y qué significa dejen que se investigue? Pues deje que levantemos el cuero de unos hechos que son notorios para que sea la Corte Suprema de Justicia la que investigue. Porque es que todo el proceso dentro del Congreso de la República a lo único que lleva es a levantar ese escudo que tienen los funcionarios aforados para que se le pueda impartir justicia por parte del órgano que le imparte justicia a todo el resto de los colombianos. Aquí lo que hubo fue un blindaje para evitar que pudiera la Corte Suprema de Justicia entrar a investigar unos hechos que, como usted bien lo menciona, doctor Fernando Londoño, sí pudieron investigar congresistas y desde la Fiscalía sí han podido investigar a los contratistas del Estado. Entonces, ¿por qué razón no se permitió por parte del Congreso de la República que también se investigara por parte de la Corte Suprema al presidente de la República? Eso es lo que no entendemos en este momento los colombianos y no compartimos. Representante Ricardo Ferro, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, muchas gracias y simplemente enviarle un saludo a alguien que lo admira mucho a usted, que es el señor Cárdenas en el municipio de El Fresno, que no se pierde un programa suyo y que me pidió el favor que la próxima vez que estuviera al aire que le enviara un saludo por intermedio de su señoría allá en ese municipio que linda con el departamento de Caldas. Dígale que se lo retorno con mucho afecto y que tengo muchos recuerdos del Fresno. Casualmente, mire usted, en las vecindades del Fresno estuvo secuestrado mi padre, Fernando Londoño Londoño, en el año de 1970. Bueno, cosas que pasan por el Fresno. Pasé tantas veces, tantas, 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 camino de Manizales o camino de Bogotá procedente de Manizales. Tengo unos afectos muy grandes por el Fresno. De manera que dele a mi amigo un abrazo muy estrecho y de nuevo, muchísimas gracias, representante. Muchas gracias, doctor Fernando. Un saludo muy especial a su sintonía, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Ricardo Ferro, representante a la Cámara del Centro Democrático por el Departamento del Tolima, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.